Hola, soy Marielly. Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a realizar un jardín de hadas. Estoy muy emocionada porque siempre he querido hacer un jardín de hadas y aunque este envase no es tan grande como el que quería, pues no va a funcionar para este propósito el día de hoy. Tengo también varios elementos que he coleccionado durante varios años en los que voy a utilizar el día de hoy, así que vamos a ver qué utilizamos. También algunas plantas que compré para este propósito y ahorita las mencionamos todas para que puedan ver qué vamos a poner en nuestro arreglo. Este es el envase que vamos a utilizar el día de hoy. Vamos a utilizar estas piedritas. Son de la tienda de un dólar. Estas son las figuritas que tengo varias. Estas son mis notas. Vamos a utilizar este pino. Ese lo vamos a poner en la parte de atrás. Y todas estas plantitas le van a dar un aire bien fantasioso a nuestro proyecto. También tengo estos tréboles. Entonces vamos poco a poco y les voy describiendo que voy sembrando. Ok, vamos a comenzar. Voy a poner este pedacito de tul, ese que usan para los vestidos de novia. Entonces lo ponemos un pedacito en la parte de abajo para que no se nos salga el sustrato. Aquí tengo tierra, sustrato regular para plantas de interior. Entonces lo vamos a poner en la maceta. Este supuestamente no tiene, previene las moscas de esas de fungus nat o mosquitos que le salen a las plantas cuando tienen mucha humedad. Supuestamente este lo previene. Vamos a ver si es verdad, si no le ponemos unos vestidos que tenemos por allí. Entonces aquí tenemos ya. Está bastante bien. Y ahora comenzamos con nuestras plantas. El primero que vamos a sacar de su maceta va a ser este pino. Ok, este va a ir en la parte de atrás, es la parte de enfrente que ustedes están viendo. Ok, ahora sacamos nuestro. Tiene bastantes raíces. Este lo compré en diciembre. Cuando los vi que estaban así chiquititos, yo dije es perfecto para el jardín de hadas. Entonces le dejamos aquí porque este no va a vivir por siempre aquí en esta maceta. Esta maceta es temporal para que unas niñitas muy especiales jueguen. Pero eso es básicamente lo que vamos a hacer. Ahora lo sembramos. Mira qué hermosas están las raíces. Así que las muestro. Y lo ponemos aquí en la parte de atrás. Ponemos un poquito aquí. Ya tenemos ubicado aquí nuestra primera planta. Esta es una primosa. Vamos a sembrarla. Vamos a sacarla de aquí con mucho cuidado. Este ha estado aquí todo el tiempo. Mira qué hermosas las raíces. Simplemente las movemos un poco. Ahí están los bichitos saliendo. Muchos de ellos son beneficiosos. A cortarle estas hojitas que están muy grandes. Y así vamos. Y la ponemos por aquí. Ok. Perfecto. Ok. Y así va quedando nuestro arreglo. Ahorita vamos a poner la casa. Voy a escoger esta. Ok. Que es un poquito más delgada. La original que quería es más grande. Entonces ya no se va a ver muy bien en la arreglo. Ahora vamos a rellenar. Para poder poner nuestra casa. Entonces la vamos a poner aquí para que nos quede. Más elevada. La voy a voltear para que lo quede. Aquí la estoy poniendo para que quede más elevada. Y así va quedando. Vamos a agregar más tierra. Vamos a ladear un poco esta. Para poder poner más plantas aquí. Ok. Entonces vamos a poner estas pequeñas aquí a todo el borde. Ok. Para que ellas van creciendo poco a poco. Estas ya están aquí. Las intercalamos con estos tréboles. Que se ven súper bien. Ahí están mojados. Ellos abren y cierran. Ahorita porque aquí hay como oscuridad. Entonces ellos no se... Como que no les gusta mucho la oscuridad. Entonces se cierran. Pero apenas ven luz. Luz del sol. No cualquier luz. Ellos abren. Este arbolito. Esto es como un arbusto. Como un pino. Este se llama selaginela. Es lo que dice ahí. No sé si lo pueden ver. Pero ahí les dejo el nombre. Es súper lindo. Y se ve así como que todo mágico. Entonces ahí. Ahora le echamos tierra. Vamos rellenando. Y vamos poco a poco. Vamos a poner este sweet aliso. Que también está todo mojado. A ellos les encanta el frío. Puedes ponerlo en interiores o exteriores. Ellos no son muy delicados. Vamos a ponerlo aquí. Ellos me van a dar la caída. Vamos a poner más tierra. Y pensé que este envase era pequeño. Pero se ha llevado bastante tierra. En esta área que está aquí. Voy a poner este Dusty Miller. Se ve muy lindo. Las hojas son como plateadas. Se ve muy lindo el contraste. Su etiqueta aquí. Y no. Sembramos. Estas hojitas. Ok. Y nos está quedando exactamente como queríamos. Ok. Ahora nos queda este espacio aquí. Me acabo de dar cuenta que nos queda este espacio aquí. Y vamos a poner esta menta. Esta menta se llama Corsican Mint. Aquí les dejo el nombre. Ok. Huele riquísimo. No es un olor fuerte a menta. Pero me encanta por sus hojitas. Son chiquititas. Y pegan súper bien con este arreglo. Miren sus raíces. Están preciosas. Ok. Voy a ayudar aquí en este espacio. Huele. Si supieran qué rico huele. Ok. Entonces. Ya tenemos todas nuestras plantas. Ya no nos queda tanto espacio. Es hora de poner nuestras decoraciones. Vamos a poner este pozo. Ok. Que se sube y se baja. Excelente para jugar. Se va a ver bastante bien allí. Ahora tenemos esta señal. Tenemos esta señal. Pero como no es tan grande. Entonces vamos a poner solamente esta. Vamos a ponerlo aquí. Ahora vamos a poner unos arreglos de plantas, de flores. Aquí. Ahora vamos a ponerle la piedrita. Y así nos da como un área para que ellas se sienten. Ellas, como si fueran, con las hadas, las vamos a poner en el jardín. Por aquí, por todo el bol. Aquí. También. El lado del pozo. Se los voy a mostrar para que vean cómo está quedando Después les muestro un mejor acercamiento Pero así va quedando Ok, entonces ahora Lo que vamos a hacer es poner Estas tiritas Esta sillita Aquí Voy a botar el taburete Aquí, otra sillita Esta es la otra sillita Y vamos a poner las haditas Estas son las hadas que tengo Esta tiene un perrito Entonces vamos a ponerla aquí Leyendo Esta como tiene flores Vamos a ponerla cerca del racimo de flores que tenemos allí Voy llegando a la casa Vamos a ponerla Esta está como pintando las flores Entonces vamos a ponerla Esto vamos a ponerla Más bien aquí Como si estuviera llegando Ahí quedó Muy bien Ahora vamos a poner Estos pequeños jonquitos Por aquí Estos conejitos Estos conejitos Solta del agua Y aquí También como yendo Lo que está contando El hadita Muy grande Voy a ponerla por aquí Y aquí Un duende Dándole la bienvenida Aquí Tenemos un buzón de correo Que lo ponemos como al lado de la casa Y así va quedando Tenemos otra hadita aquí Vamos a sentarla Aquí Creo que así va a quedar bastante bien ¿Qué les parece? A mí Me encanta Encontré estas luces Y se las voy a poner Les voy a hacer Un update En la noche ¿Ok? Estas luces Las compré En Hobby Lobby Y tienen un Hobby Lobby En su área Pueden tratar De Conseguirla Ya les hago una toma De cómo quedó Espero que les haya gustado Este proyecto Suscríbanse Regálenme un like Y nos vemos la próxima Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!